Que vos te he provocado también una indignación, ¿no? No, humo. Humo para distraer, ¿qué? Iglesias le tienen que responder a los iglesianos y a San Juan qué caracho hicieron con 204 millones de dólares. 204 millones de dólares que llegaron de regalías mineras, entre regalías mineras y fondos fiduciarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mirá, oh, qué buenos los concejales, los iglesianos. Ahora van a tener que emplear a los de iglesia acá, ¿eh? No, no, vengan y empleen a los de iglesia. Las empresas van a tener que darle beca y si van a San Juan les van a tener que pagar también los gastos, los cambios. Che, ¿qué hiciste vos con esa plata? A ver a ese concejal que promovió todo esto. Que diga qué hizo con los 15 millones de dólares que le llegaron en los dos últimos años, 2022 y 2023. ¿Qué hicieron? Si con dos mangos con 50 de eso tendrías la beca, y podrías capacitar a la gente de iglesia para que sean... Es decir, creo que hay 30, 40 personas que aspiran a trabajar. Bueno, ¿por qué no lo capacitaron con esos millones y millones y millones, entre otras cosas? Bueno, tienen afectación específica a los fondos de regalías, ¿no? No se pueden aplicar en gasto corriente, por ejemplo. No, si tiene un porcentaje que va ahora a gasto corriente. Eso lo determina el gobernador, cuál es el porcentaje. Creo que tienen un 20% que va a gasto corriente. Pero, además, este tema de las capacitaciones, bueno, es una cuestión aparte. Lo podrían hacer perfectamente. Tienen que hacerlo a la red de riego. Yo les pido a los periodistas de San Juan que vayan a Colangüil y que vean lo que es la red de riego de Colangüil. Pero una vergüenza. Pero una vergüenza. Esa pobre gente, ¿cómo tiene que hacer para tratar que le lleve un chorrito de agua a donde tiene su chacrita? No hicieron nada. El Club Falucho lo tumbaron en el 2017 porque ya lo hacían. La única sede social que tiene en Gualasto. Bueno, todavía está semiconstruida con graves problemas técnicos en los hormigones porque había gente que conocía los hormigones que usaron ahí. No sé cuántas veces ya lo financiaron. Y a eso tiene una denuncia penal de Hacha. Entonces estamos esperando que el juez de Hacha la ver diga qué pasó. ¿Cuánta plata le dieron a...? Y si esa plata se la dio, el gobierno de la provincia usaron fondos de la minería. Mario, vos pensás que esta ordenanza del Consejo Liberante para forzar la contratación de personal, ¿eso no sirve? No, eso es que van a modificar el código laboral. Son cuestiones, no tienen competencia para eso. Pero eso es humo. Porque entonces, ah, mirá el concejal, qué bien. No, díganle a esos 20, 30 personas que quieren trabajar que hicieron con 204 millones de dólares. 204 millones de dólares. ¿Qué hacen con los 7 millones de dólares que le entran todos los años? Por encima de la compartitipación. Sí, claro. Por encima de la compartitipación. Entonces, bueno, estamos con problemas. Porque vos decís, a mí algunos me dicen, no, pero mirá, pero entonces lo que venga tiene que ser distinto. Pero sí, 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 ¿qué va a ser distinto? Si estamos incitando a lo que venga, que hagan esas porquerías que han hecho, donde seguramente hay muchísima gente enriquecida, donde hay entidades que han estado mirando para un costado, como el Tribunal de Cuentas, o la propia justicia. Porque cuando uno dice, che, entraron 204 millones de dólares, no viene un fiscal y un juez me dice, el señor Mario Capello, a ver, dígame cómo es eso. Entonces, estamos mal. Estamos mal institucionalmente los sanjuaninos. Y eso también altera la decisión de la llegada de las inversiones. Porque las inversiones lo que necesitan, además de la competitividad, una fuerte institucionalidad. Y una fuerte institucionalidad haría que estas cosas no pasen.